Nosotros calculamos que entre los meses de octubre y noviembre va a haber un gran despliegue por todos los centros de Andalucía para poder terminar antes de Navidad de repartir todos esos dispositivos. Por tanto, ya habríamos terminado en diciembre de este año los dos primeros programas de la digitalización, el que se hizo en el 20 y el 21 y este de Duca en digital, que tendrá que estar finalizado en diciembre de este año. Cuando esto ocurra, pues si unimos los dos programas que ya están terminados, el del 20 y el 21 y este de Duca en digital, que como digo finalizará en diciembre, pues tendremos la siguiente cifra. La consejería habrá dotado a las aulas andaluzas de 410.778 dispositivos con una inversión de 145 millones de euros. Las cifras en la provincia de Huelva, uniendo los dos programas, el del 20 y el 21 y el Duca en digital en la provincia de Huelva. Pues cuando llegue el mes de diciembre, habremos dotado a las aulas de Huelva de 29.249 dispositivos con una inversión de 10 millones y medio de euros.